Un sol para los chicos, este año, un año particular para Salta, porque bueno, vamos a tener la presencia de artistas de la región, de Salta particularmente, sumándose a lo que ya es un clásico, la verdad que este es trabajo de UNICEF a través de Canal 13, se viene llevando todos los años, y bueno, ahora Salta va también a participar con, entendemos todos, un lindo marco, todos poniendo el granito de arena para que, bueno, realmente haya un sol para los chicos. Así es, estamos muy contentos con la participación de Salta, no solamente por lo que representa para UNICEF para los chicos, sino porque además, en el trabajo que hace el CFE en Argentina, Salta es una de nuestras provincias queridas, solitarias, y donde realmente una parte grande de nuestra cooperación se va para los chicos de Salta, y por lo tanto, esto nos ayuda a cerrar el círculo, no solamente de hacer un trabajo de acompañamiento en las escuelas, en los centros de salud, en el podio al gobierno de la provincia, sino también en involucrar otras personas de la sociedad salteña, que puedan también, con su colaboración y su participación, hacerse partícipes de este trabajo de UNICEF en Salta y en Argentina. Andrés, ahora, siempre que se hacen este tipo de eventos, se destaca mucho, ¿no?, la solidaridad de la gente de Salta, ¿esto ha tenido que ver a la hora de elegir como destino justamente de nuestra provincia? Sí, no te escuché muy bien, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, le decía que cada vez que se realizan eventos solidarios, se destaca mucho la solidaridad de Salta, de los salteños sobre todo, ¿esto ha tenido que ver, ha influido a la hora de elegir este destino? Sí, no, indudablemente, yo creo que hay una química muy especial entre UNICEF y Salta, esto nos permite potenciar mucho esta alianza, yo personalmente como director de UNICEF me siento muy contento y muy orgulloso de que esto lo podamos hacer allá, no solamente porque es un rato divertido para estar con la familia, con los chicos, para participar y pasarla bien, sino además es muy importante también fortalecer este concepto de solidaridad, de ayudar, de dar, y yo creo que eso para los chicos en Salta da una oportunidad muy, muy concreta para hacerlo y al mismo tiempo divertirse y enterarse porque siempre durante el programa estamos hablando sobre los derechos de los chicos, de las prácticas que van a beneficiar la situación de los chicos y yo creo que para los padres de familia y para los chicos mismos, por supuesto, es una linda oportunidad. Entiendo que tenemos a los nocheros, hay muchas sorpresas más, así que yo creo que todo va a estar súper, súper. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué no nos contás, Andrés, un poco el trabajo que vienen haciendo durante este año con UNICEF? ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar precisamente con esta actividad del sábado? Mira, nosotros el objetivo siempre es, a nivel nacional, aumentar la recaudación del año pasado, quedó cerca de los 18 millones de pesos, así que yo creo que hay muy buenas condiciones. Vamos a tener también más eventos en provincias, está en esta provincia de Buenos Aires, en La Plata, Salta y Misiones. También lo íbamos a hacer en Rosario, pero con los hechos lamentables, el gobierno, en mi opinión, con mucha sabiduría, ha sido la opinión de que es mejor que cancelemos lo que íbamos a hacer en Rosario. Bueno, pero el resto de sedes van a estar en marcha y igual hacemos la tradición en vivo por Canal 13 hasta las 19 de la noche. Por supuesto que lo que suceda en Salta varias veces durante el día va a estar entrando en vivo al canal, o sea que no solamente se pasa un rato bien en Salta, sino además queremos contarle al país lo que está haciendo Salta como parte de Un Sol para los Chicos. Ahí está. Bueno, ahí estaremos. ¿Cómo va a ser la actividad? ¿A qué hora va a arrancar todo esto el sábado a la tarde para que la gente pueda acercarse aquí? En este caso en Salta va a ser en la Plaza 9 de Julio para poder sumarse y dar una mano con esto. Correcto, ahí en la Plaza 9 de Julio, ahí vamos a estar, algunos colegas de Inicio van a estar allá y bueno, nos esperamos. Recuerden que es muy fácil hacer las formaciones, es fácil participar y sobre todo es muy fácil divertirse y pasarla bien en familia. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Gracias Andrés, fuerte abrazo. Bueno, le mando un abrazo y gracias por el tiempo, por el interés y por el apoyo que siempre nos da. Por favor, a su disposición, ahí está. Andrés Franco, director.